En el seno de mi alma una dulce quietud se difunde embargando mi ser una calma infinita que sólo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Qué tesoro yo tengo en la paz que me da, que en el fondo del alma de estar. Tan seguro que nadie quitarlo podrá, mientras miro los años pasan. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Esta paz inefable consuelo me da, descansando tan solo en Jesús. Y ningunos peligros mi vida tendrá, si me siento inundado en su luz. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Sin cesar yo medito en aquella ciudad, todo al autor de la paz he de ver. Y en que el himno más dulce que hay de cantar, al estar con Jesús ha de ser. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Gracias por ver el video.